En el establecimiento de larga estadía para adultos mayores, Cristina Calderón, diversas personas de la tercera edad residen. Y quienes son los responsables de sus cuidados son los diferentes trabajadores de la salud, quienes tienen que velar por su bienestar. El gran problema es que los empleados de este lugar no recibieron el sueldo correspondiente al mes de septiembre. Y no solo eso, pues el empleador tampoco está al día con las cotizaciones. Actualmente nos encontramos algunos funcionarios sin el pago de nuestro sueldo como tal del mes de septiembre. Y la mayoría estamos sin el pago de nuestras cotizaciones hace ya seis meses. Aparte de otras cosas como jubilaciones que tienen algunas personas pendientes, cargas de hijos, de familiares, deudas que no han sido pagadas por la misma empresa. Y hartas cositas que han sido irregularidades que han surgido desde la empresa hacia los funcionarios. Se supone que para el 30 de septiembre todos los sueldos debían haber estado pagados. Los trabajadores consultaron al empleador, que es FIDE 12, sobre esta situación. Y aparentemente habrían faltado dineros. Actualmente 65 y todos nos vemos perjudicados por esta situación porque somos la totalidad los que nos encontramos en esta situación de alguna u otra manera. Las respuestas que hemos tenido es que están esperando algunas platas para que nos paguen, pero sin embargo como le pagaron a otras personas, encontramos realmente que es injusto que les paguen a unos sí y a otros no. Ante la situación, los trabajadores se movilizaron principalmente con globos y pancartas. Y durante la tarde hicieron un momento de paro de brazos caídos. Finalmente y luego de conversaciones con el empleador, los sueldos fueron pagados con los recursos transferidos por Senama para pagar los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y aparentemente desde FIDE 12 se intentarán ponerse al día con el pago de las cotizaciones. Gracias por ver el video.